Uno se lo puede dar a Rosita, mitad Rosita, mitad Sandy, porque era de Andrés García y mitad Sandy, entonces le dio la mitad adecuada para responder. Y bueno señores, el pasado 4 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara la lamentable partida del primer actor Andrés García, quien durante sus últimos años tuvo una intensa lucha con la cirrosis, enfermedad que se presentó debido a los excesos que llevó en vida. Pero uno de los temas que más ha dado de que hablar en el mundo de la farándula es el de la herencia que dejó el galán del cine de Ficheras, pues su última pareja Margarita Portillo y su ex amigo Roberto Palazuelos han intercambiado fuertes y reveladores mensajes relacionados con este tema. Días después de su muerte, Roberto Palazuelos, ex amigo de Andrés García, concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que destapó la existencia de dos testamentos, uno que favorece a Sandra Vale, su primera esposa, y otro a Margarita Portillo, su última pareja sentimental. El empresario conocido como el Diamante Negro dijo que Sandra Vale y todos los hijos de Andrés García, Leonardo, Andrés y Andrea pueden impugnar el testamento que le favorece a Margarita Portillo, detallando que él es el albacea y puede proceder legalmente. Y pues en una de las recientes transmisiones del programa de primera mano, se reveló el acta de matrimonio de Andrés García con Sandra Vale, su primera esposa. De primera mano y en exclusiva conseguimos el acta de matrimonio original, original de Andrés García. La pareja se casó en 1996 en una fiesta celebrada en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. Es García García y Sandra Jen Vale, madre de Andrés García Jr. y Leonardo García, la cual fue expedida en Acapulco, Guerrero, el 21 de abril de 1966. La publicación mostrada por el programa de espectáculos muestra que el galán del cine nunca se divorció de Sandra Vale, por lo que su matrimonio con Margarita Portillo no sería válido. La mitad de la casa de la laguna, la mitad del rancho de la Jusco, la mitad del castillo de la Jusco, la mitad de absolutamente todo. Por ello, Roberto Palazuelos dijo que se puede impugnar el testamento que favorece a la última esposa del primer actor, pues como revelan legalmente el matrimonio de don Andrés con Margarita no sería válido. Solo quedaría ver si es que los hijos y la actual esposa del actor deciden reclamar su herencia. Pero en dado caso que Sandy reclame, ¿cierto? Si no, así se quedan las cosas. Va a reclamar. ¿Tú no reclamarías? No, yo sí, pero ves que Leonardo dijo hasta aquí. Uy, 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 señores. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Sandra Vale teniendo en cuenta que Andrés nunca, nunca dio manutención por sus hijos? Déjanos tu comentario. En otros temas te dejo el conmovedor regreso al escenario de Maribel Guardia después de todo lo que ha pasado. Todos los detalles en este video. Gracias. 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 Gracias.